Música 23. Abo Domingo del Tiempo Ordinario, el Evangelio según San Marcos, capítulo 7, versículo 31, el 37. En aquel tiempo salió Jesús de la región de Tiro y vino de nuevo por Sidón al mar de Galilea, atravesando la región de Decápolis. Le llevaron entonces a un hombre sordo y tartamudo y le suplicaban que le impusieran las manos. Él lo apartó de un lado de la gente, le metió los dedos en los oídos y le tocó la lengua con saliva. Después, mirando al cielo, suspiró y le dijo, Fetá, que quiere decir ábrete. Al momento se le abrieron los oídos, se le soltó la traba de la lengua y empezó a hablar sin dificultad. Él les mandó que no lo dijeran a nadie, pero cuanto más se lo mandaba, ellos con más insistencia lo proclamaban. Y todos estaban asombrados y decían, ¡Qué bien lo hace todo! Haz oír a los sordos y hablar a los mudos. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Lo que había anunciado gozosamente el profeta Isaías se cumple en Jesús, que ha venido a anunciar el reino con palabras y señales. Jesús atiende la petición de la gente que lo rodea y que se interesa por un sordo mudo que le traen a su presencia. Jesús abre los oídos del sordo para que pueda oír y escuchar. Luego desata su lengua para que pueda hablar y expresarse. Jesús, la palabra de Dios, pone al hombre herido por el pecado, cerrado en su egoísmo, en situación de apertura, para que escuche y pueda responder, para que salga de su ensimismamiento y entre en responsabilidad, para que oiga la palabra de Dios y la palabra de los hermanos y dé cumplida respuesta a unos y otros. Nosotros necesitamos como el sordo mudo del Evangelio que Cristo nos tome y nos lleve a un lugar apartado y metiendo sus dedos en nuestros oídos y pronunce su palabra divina. Ábrete, pues muchos de nosotros estamos sordos. Hemos escuchado la doctrina de Cristo sin lograr que penetre en nosotros y nos empape con todo su vigor. ¿Qué tapón tenemos? Algunos tienen el tapón de la soberbia, que les imposibilita para entender y vivir el mensaje del Evangelio. Jesús dijo, si no se hacen como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Otros, el tapón de la vanidad, que les impide seguir a Cristo por el camino de la sencillez. Podemos tener el tapón del egoísmo, que nos impide oír lo que Jesús dice sobre el amor al prójimo y el espíritu de servicio que debe caracterizar a sus seguidores. Ese tapón está de moda hoy, por eso hay tanta injusticia, robos, secuestros, corrupción, violencia. El egoísmo nos hace fracasar la convivencia y el amor. Este video ha llegado a ustedes gracias a Campusano Móvil, donde ofrecemos los servicios de desbloqueo, activación y reparación. Te activamos y reparamos el software de tu celular, tablet o computadora. Además, vendemos todo tipo de asesorios y recarga de todas las compañías. Vendemos tablets, celulares y computadoras. Estamos ubicados en la calle Sánchez Número 10, en el ensanche Altagracia de Herrera, teléfono 809-530-7327, con su administrador, Yatmaicor Campuzano. Por este tapón estamos creando un mundo de hombres solitarios e insolidarios, donde el problema de uno no es el problema de nadie, sino de aquel a quien le afecta. Tenemos el tapón de la avaricia, por ella hoy se roba, se cometen injusticias, se vive la indiferencia, se secuestran, se han creado tantos grupos del crimen organizado, la política está infectada por la corrupción. De todo esto surge la violencia. Hoy tenemos una sociedad cada vez más violenta en nuestra sociedad e insegura, y está vistiendo de dolor, luto e ignominia la sociedad. ¿Qué tapones obstaculizan nuestra audición para recibir la palabra de Cristo? Sin embargo, cuando dejamos que Cristo nos abra nuestros oídos, entonces escucharemos la palabra de Dios. Si nos dejamos interpelar por ella, la meditamos, la practicamos, entonces nuestra vida cambia radicalmente. El profeta Isaías nos dice, Se iluminarán entonces los ojos de los ciegos, y los oídos de los sordos se abrirán. Saltarán como un venado el cojo y la lengua del mudo cantará. No puede decirse de forma más bella el espléndido resultado de la acción de Dios sobre el hombre. Pero no basta escuchar la palabra de Dios, oler la Biblia, ir a misa y escuchar las lecturas, y prestarle atención a la homilía. Hace falta abrir el oído y el corazón a los hermanos. No podemos escuchar la voz de Dios si cerramos las entrañas al prójimo. Precisamente en la segunda lectura nos recuerda a Santiago la importancia de atender al prójimo, de escuchar y acoger a los pobres. ¿Cómo es posible que podamos escuchar la voz de Dios si hacemos distinción entre pobres y ricos, si permitimos y no hacemos nada para evitar las desigualdades hirientes? Hay una sordera peor que la de tener tapado el oído, y es la de tener cerrado el corazón, la de hacerse el indiferente ante los pobres, ante los marginados. El que se tapa los oídos para no escuchar el clamor de los pobres, significa que no escucho la voz de Dios. Es lamentable que los cristianos seamos sordos a la palabra de Dios, y vivamos empeñados oponiéndonos al soplo del Espíritu. San Pablo decía, porque creemos, por eso hablamos. Si verdad escuchamos la palabra de Dios, no podemos estar tan tranquilos. Escuchar la palabra de Dios es aceptar su mensaje y su misión. Cuando se escucha de verdad la palabra de Dios, tendríamos nuestro encuentro con Cristo, la fe se fortalece o se nos da. Nos convertiríamos, y nos llevaría al compromiso de crear comunidad y anunciar esta buena noticia. Nos hace falta mucha humildad para saber escuchar, y solo después podremos hablar. Que el Señor los bendiga. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, que los acompañe siempre. Que el Señor los bendiga. Si te gustó este video, y deseas seguir recibiendo el Evangelio, misa en vivo, oraciones, y muchas reflexiones más, ayúdanos a seguir creciendo. Suscríbete a este canal de YouTube, activa la campana de notificaciones, deja tu comentario, dale me gusta, y compártelo con todos tus seres queridos. Que el Señor te bendiga a ti y a toda tu familia. Bendiciones.